No importaron los duros enfrentamientos y las nuevas detenciones. Miles de ciudadanos rusos volvieron a salir a las calles en más de 100 territorios para exigir la libertad del líder opositor Alexei Navalny. Cuando se cumplen 20 días de la huelga de hambre que inició en prisión, sus seguidores, entre ellos su esposa Yulia, demandan que se le otorgue el tratamiento adecuado, porque temen que pueda perder la vida. La atmósfera en la ciudad es deprimente, muestra cómo será el futuro cercano si la oposición se queda sin líderes. La situación es completamente ilegal y está ocurriendo frente a los ojos de todos. Navalny entró en huelga de hambre tras denunciar que no autorizaron la visita de sus médicos de confianza por un dolor agudo en su espalda y piernas. Con varios kilos menos y niveles de potasio tan altos que hacen temer un paro cardíaco, esta semana fue trasladado a un hospital para monitorear su estado y suministrarle vitaminas. Estados Unidos y Europa piden su liberación inmediata. Si nos dejan entrar podremos ver si se actuó con transparencia, si le están dando el tratamiento adecuado, pero si no nos dejan entrar quiere decir que esconden algo. Las protestas coincidieron con el discurso anual de Vladimir Putin ante el Parlamento. Aunque no mencionó las protestas, sí realizó un emplazamiento a Occidente. Aquellos que organicen cualquier provocación que amenace nuestros intereses de seguridad fundamentales, lamentarán sus acciones más de lo que han hecho en mucho tiempo. Palabras que se dan cuando el caso Navalny agrega más tensión con las potencias occidentales. Desde Estados Unidos, Francia y Alemania ya advirtieron al Kremlin que habrá consecuencias ante cualquier cosa que le ocurra a quien ha sido una de las mayores piedras en el zapato para el gobierno ruso.